Hola, buenos días para todos y todas, deseo que estemos en perfecta armonía y fluidez, porque hoy nuevamente nos habla el amador Cáncer y Miguel, y nos dice, estamos en tiempo de tomar decisiones decisivas para la vida, entonces aflójate, relájate, conéctate con tu luz interior y con tu plan divino, con los deseos más profundos del corazón, independientemente de lo que la mente y el ego puedan temer, pensar e interpretar, deseo entonces que estemos en perfecta armonía con esta luz azul del amador Cáncer y Miguel, y que tengamos la fuerza, la sabiduría y el potencial maestro para tomar cualquier decisión que corresponda en gracia, alivio y armonía para todos y todas. Un abrazo grande, grande, grande. Chao. Gracias.